Tengo miedo a volar Tengo miedo a estrellarme contra el piso y no despertar Si se termina y no vuelve a empezar Turbulencia, ¿quién tiene el control? Luces, hojas, dudas Y silencio uniformes No hay contacto visual Qué extraño suena Tengo miedo a volar Yo no busco la casita Esa comodidad Quiero verlo todo Quiero Ahora tengo miedo Volar 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 Es la decisión original Los mismos días no los quiero Ahora tengo miedo Ajá Más tengo miedo Ajá Más tengo miedo Más tengo miedo